Muy buenas tardes chicos, a ver, vamos a continuar con nuestra clase de geometría, vamos a continuar, el día de hoy vamos a ver la semana 4, ya se tomó asistencia, creo que no sabías, ya, la semana 4, el tema del día de hoy son sólidos geométricos regulares, ¿no? En este caso siendo más particular los sólidos, hoy día vamos a ver algunos poliedros. ¿Qué son poliedros, doctor? Ahorita te voy a explicar, poliedros regulares. ¿Qué son poliedros regulares? ¿Qué es eso, doctor? ¿Qué es eso? Te explico. ¿Conoces la pirámide? ¿Conoces la pirámide de Gil? ¿Todas esas pirámides? Sí, ¿no? Ya, esas pirámides tienen una forma algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Así. Así son más o menos las pirámides, ¿no? Ya, ya. Hombre, esa pirámide es un tipo de poliedros, un tipo, algo particular. Pero hoy día solamente vamos a avanzar algunas pirámides excepcionales. Por ejemplo, una pirámide, ¿no? Una pirámide que sea de esta manera, ¿no? Así, profe, así. Para que sea regular, para que sea regular va a ser una pirámide especial. ¿Ah? ¿Qué pirámide, profe? Lo vamos a llamar hoy día a nuestra pirámide que va a tener esta forma. Porque es una pirámide especial. Va a tener esta forma. Es algo así. Su base, encima de la tierra, va a estar dado del alma. Siguiente de la ley. Algo así. Algo así, está su pirámide. Algo así, algo así, algo así. Algo así. Ahí está su pirámide. Bien, aquí un pirámide. Uy, está mal graficado. Está mal graficado. No lo vamos a poder ver ahí bonito. Si borro con esto, se me va a manchar. Se me manché. Graficado, hermano. Ya. Para que esté bonito, para que esté bonito su pirámide, lo vamos a hacer así. Así lo vamos a hacer pirámide. La iglesia es que se vea, o se vea, es una pirámide. Ahí lo vas a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Lo ves? Ahora sí se ve mejor. Para que lo veas mejor. Para que lo veas mejor. Ahí está tu pirámide. Ahí está. Ahí está tu pirámide. Entonces, ¿qué es esto? Es la pirámide. Lo borro esto. Lo borro. Y ahí está, ¿eh? Ahí está tu pirámide, campeón. Ahí está tu pirámide. ¿Ves? Ahí está. Ahí está. ¿Ves? Lo que no veo, ya. Vamos a poner puntitos suspensivos para que la braza esté bien marcada. Ya, ahora sí. Ahí está tu pirámide. Es una pirámide especial. Es una pirámide especial. Lo que acá, tu base es un cuadrado, un rectángulo, lo que sea. Y además, son triangulitos, pues. Ya. Entonces, son pirámides en general, en general. Hoy día estamos enfocándose en algo especial que vamos a llamar. Esto lo vamos a llamar tetraedro. Prope, ¿por qué lo llama tetraedro? Lo llamamos tetraedro. ¿Ya? Lo llamamos tetraedro regular. ¿No? Tetraedro, ¿por qué, Prope? Lo llamamos tetraedro porque... ¿Cuántas caras tiene? Tienes que contar las caras. Vamos a contar las caritas. Prope, mira, recuenta, por mirad. ¿Esta cara sombreada? Uno. ¿Esta otra cara? ¿Te estoy sombreando también? Dos. ¿La cara de al fondo? Tres. ¿La cara de abajo del piso? ¿Esta cara del piso? Cuatro. ¿Cuántas caras hay en total? Repito. Va uno del piso. Esta cara es dos. La cara con cara es tres. Y la que no se ve, que está para el otro lado, cuatro. O sea, tienes que imaginarte al sólido, por favor, Bonito. Prope, tiene cuatro caras. ¿Sabes contar caras? Sí, creo que, ¿no? Tú sabes ya qué son las caras. ¿Sabes identificar las caras? ¿No? Ahí va. Listo, profe. Entonces, ¿qué más? Vamos a resolver. A ver, de manera verbal, chicos. Ustedes van a contar caras, ¿ya? ¿Van a contar caras? A ver, el número uno dice, calcula el número de caras que tienen poliolio regular. P, A, B, C. ¿Cuántas caras tiene eso? Cuenta. Lucero, ¿cuántas caras hay ahí, en el número uno de tu libro? Lucero, cuenta las caras de tu libro. Uno. Página ochenta y cinco. Mijael, número, página ochenta y cinco, número uno. ¿Cuántas caras tiene este poliolio? Estés dice cuatro. Está bien. Esa es su respuesta. No responde Mijael, ni Lucero. Actúen sus cámaras. Yovarín, Mijael, Lutero, y Plata, por favor. Actúen sus cámaritas. Y no voy a pensar que no están en Plata. Yo les refiero a la sala de espera a los que no acudan sus cámaras. Ya. El número uno, contar caras. Sale cuatro. Pasamos al número dos. El número dos es un cubo, ¿no? ¿Cuántas caras tiene ese cubo, chicos? Cuenta todas sus caras. Eso es contar, mamá. Ya Esther ya me dio su respuesta. Excelente. Está bien. ¿Qué más me dice su respuesta? De repente no puede hablar por micro, pero por el chat Zoom me puede decir su respuesta. A ver, Flavia, ¿cuántas caras tiene ese cubo de la página ochenta y cinco número dos? Página ochenta y cinco número dos. ¿Cuántos tiene ese cubo? ¿Cuántas caras tiene? Mijael, excelente. Ya me dio la respuesta. Mijael. Flavia, ¿cuántas caras tiene ese cubo, hija? Eric, Lucero, ¿cuántas caras tiene? Ya, Lucero, chévere, Lucero. Eric, nada. Tienes que contar las caras de un cubo, profe. ¿Qué es un cubo, profe? ¿Qué es un cubo? Ya. Esa es la otra figura que vamos a analizar hoy en día. Aparte del pecaevo regular, vamos a analizar un cubo. Creo que todos saben qué es un cubo. Pero de repente, Flavia, no sabe qué es un cubo y vamos a escucharlo, ¿ya? El cubo, como nosotros vulgarmente conocemos a este sólido, ¿ya? Así lo conocemos vulgarmente. Flavia, ¿puedes escribir por chat en el Zoom chat? Mira, tu respuesta, por favor. Si no puedes, no tienes micrófono, puedes escribir por chat. Profe, ese cubo, la matemática, la geometría, loco es como un b. Exaedro. Exaedro. Regular. Exaedro. Regular. ¿Y cómo es, profe? Es como tu casa, pues. ¿Cómo es mi casa propia? Oye, a tu casa es un cubo, parece que tal. Si está bonito, debe ser un cubo. Como un cubo, ¿no? Algo así. Así es tu casa, ¿no? Algo así. Exactamente parecido a este, ¿no? Así está tu cubito. Es un cubo. Ustedes conocen los cubos, no se pasan. No se pasan. Están grandecitos para no conocer los cubos. Utilizamos esa terminología vulgarmente, pero se llaman, sí, como ya les dije, exaedro regular. Exaedro regular. Ahí está. Ahí está tu cubo. Eso lo conocen, ¿no? Ya, profe, ya. Escribe después por chat, sumo, escribe tu respuesta. Mira, este cubo, Flavia, esto que sigue gustando ahí en el artículo 2, ¿cuántas caras tiene esto? Cuenta las caras. Responde. ¿Cuántas caras tiene este cubo? Profe, en el suelo va una, su base, profe, es su base. ¿Ya? Es su base. Ya va una cara. ¿Cuántas caras? Arriba, por ejemplo, también tiene otra cara. Llevan dos, ¿ah? Ya está ahí, está ahí está ahí, está ahí está ahí, la clave, ¿ah? ¿Cuántas caras tiene un cubo? Llevan dos. En total, ¿cuántas hay? Seis. Ya, pues nada más. Especialmente, hay uno, uno, dos, alrededor, hay cuatro, seis. Ya, eso es. Así, recuerdes, se le paga. 85, número 2. Ya, el número 2 haces aquí. Recuerdas las caras de tu sol y lo que te dan ahí. Listo. Hasta ahí creo que todo, no hay problema. ¿Está bien? No hay problema. De ahí que me están pidiendo. Ya. A ver, ya, ya sabes tus figuras que vamos a trabajar hoy día, el tecaelo regular y el 1. Vamos a analizar ahora a profundidad al tecaelo. ¿Ya? Su notación. Como este es un punto solitario, lo vamos a llamar el punto P. Estos tres, vamos a colocar a ver, la notación va a ser siempre así, el solitario, o sea, el que está en otro sitio, que no pertenezca al plano. ¿Tú sabes que tus planos son paralelos? Y acá se pasa en 8 planos, ¿no? Plano grande. Cuando está en diferentes sitios son planos paralelos. ¿Está bien? Listo. Acá te hacen tu figura. Pero si hay un punto que no pertenece al plano, va a estar en el aire. ¿Está bien? Ese punto que está en el aire va a pertenecer a otro plano, que está arriba. A eso me refiero. Si este punto está en otro plano y esto de acá, la base, está en otro plano, entonces vas a separar las cosas de plano en plano, lo separas con una rayita. ¿Ya? Porque eso es otro plano y rayita separa otro plano. Un plano solamente tiene al punto P. ¿El otro plano qué tiene? Estos tres planos. A, B, C. ¿Está bien? Entonces, si tú ves en tu texto, graficar P-A-B-C. A, profe, punto P, este es otro plano, el otro plano, A-B-C. Lo juntas, 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 y ya construiste su pirámide solamente con este texto. ¿Ya? Algo así. Esa es la idea para que puedas construir con el texto tú solo, que te va a dar. ¿Ya? Pero para eso debes saber la interpretación. Listo, profe, listo, oqui doqui, oqui doce, ya. ¿Qué más? Ahora, vamos a trabajar con tus características. Tu área lateral, tu área local, y su volumen, y su altura, si es que no fuese mucha molestia. Veo tus problemas, ¿qué es lo que vamos a necesitar más? Esto es lo que vamos a probar más. A ver, profe, veo mis problemas. Tres, dos. Ahí está. Lo que necesitamos, oye, vamos a necesitar que lo basta eso, también. Área total. Área lateral. Ya vamos a colocar todo, ¿verdad? Todo lo que hay que necesitar. Uno, dos. Triqui. Y el cuarto, que está acá. Triqui, acá están todos, todos, todos. Todos, todos, todos. Todas las formitas que vamos a necesitar. ¿Está bien? Ya. Primera formita que vamos a necesitar en el tetraedro regular. El área lateral. Área lateral. Área lateral, profe, es área que está al costado. Todo el costado. Profe, esto de acá, el triángulo de acá está en el suelo. Si esto está en el suelo, suelo, no está al costado. Lo que voltea son estas otras caras que están. ¿Está bien? Ya. ¿Cómo se calcula eso, profe? Fácil. Lo que tú vas a hacer acá es, todos los triángulos, por ser regular, van a ser iguales. ¿Cuántas caras tenía? Tenía cuatro, siempre. O sea, era formado por cuatro triángulos. ¿Está bien? Profe, pero en el área lateral no vamos a considerar el de abajo. Entonces, serían tres triángulos. ¿Está bien? Área lateral. Área lateral. Profe, pero ¿y cómo calculo el área del triángulo? Bueno, son triángulos, por ser regular, característica de los regulares, sus palitos, lo llamas amor, el otro palito también va a ser amor, el otro amor, amor, amor. Esa es la característica por ser regular. O sea, todos los palitos van a ser de igual medida. ¿Está bien? ¿Ya? Listo. Profe, si todos son de igual medida, quiere decir que acá es A, 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 A. O sea, son tres triángulos cuyos lados son iguales. Tres triángulos equiláteros. ¿Y cómo calculas el área de un triángulo equilátero? Profe, fórmula. Lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Área de un triángulo equilátero. Esa es fórmula pasada. Ah, ya, profe, entonces, el área lateral sería la suma de tres triángulos nomás. Uno, dos y el de atrás, tres. Porque esto es base. Claro, eso sería tres veces el triángulo equilátero. ¿Cómo lo calculas, profe? A al cuadrado raíz de tres y todo sobre 4. Así vas a calcular. ¿Está bien? El área lateral, son tres triángulos. Listo, profe. El área total. ¿Cómo calculo mi área total? Uy, esto es más fácil todavía. Chicos, si te piden área total, tienes que decir, ¡todos! ¿Cuántas caras son? Ya no son tres. ¿Cuántas caras son? Son cuatro caras, si amores. Ah, profe, mírame. Cuatro. Al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Este es un triángulo. Son cuatro triángulos. Se van, se van. Entonces, el área total lo vas a calcular facilito. A al cuadrado, multiplico con raíz cuadrada de tres. Nada más haces eso y calculas el área total. ¿Ya? Así vas a hacer. Listo, profe. Entonces, ya comienza el día para no necesitar todo y todo hacer champaña con mi cerebro. Entonces, ya resuelvo. Ya hacemos el número 5. El número 5, profe. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya he hecho el 1, el 2. Sí, ya hemos hecho eso. ¿No? ¿No? Porque era contar caras más, mucho más fácil. Acá hay que resolver. El libro, número 5. Número 5. 5. ¿Qué dice el número 5? Dice así. Calcula el área de las condiciones totales del polvielo P, A, B, C. Listo. Profe, en el número 5 me da mi polvielo, algo así. Mi polvielo regular. Me da mi polvielo regular, profe. Ahí está. Y una lista nomás me da, profe. Esto va de 3, profe. Así nomás me da. Eso nomás me da. ¿Cómo calculo el área total, profe? Chicos, ellos te están diciendo que es un polvielo regular. Regular, ¿qué quiere decir? Que todos los palitos van a ser igual. Es el regular. No te dan todo, pues solamente dicen uno porque ese sume, por teoría. Ya, profe, ¿qué más? El área total hemos quedado ¿cómo? Mira, acá está. A al cuadrado, ya. Tu A, tu arista, tu palo, ¿cuánto valía? 3. Al cuadrado, a eso le juntas raíz de 3. Listo, profe, 3 al cuadrado, 9. Raíz de 3. Y eso es tu respuesta. Nada más. Finish es el número 5. Finish es el número 5. ¿Está bien? Así es, campeón, así es. Así es, así es, así es. Siguiente, volumen. Profe, ¿y el volumen cómo lo hago? ¿Ah? ¿Cómo hago el volumen? Ya, vas a hacer y vas a utilizar la siguiente propiedad. Ya, ya de frente, no, para no, para ahorrar tiempo de frente. Entonces, el volumen yo, yo, según se traerlo, lo voy a calcular de esta manera. ¿Cómo, profe? Así. A al cuadrado, raíz cuadrada de 2, 2, no es 3. Todo, abajo colocas 12. 12. ¿Está bien? Listo. Eso es lo que vas a hacer para calcular el volumen de un checa de tropeguna. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Número 7. En el número 7, te piden calcular el volumen, ¿no? Y tú te traes lo que te dan en el número, es igual que esto, ¿no? Es un... El volumen de lo que te dan ahí es esto. Número 7, ¿no? ¿Me dices 7? Sí, 7. Profe, en el número 7 me dicen que esto es... Esto es 4. El palito vale 4. Y me piden el volumen, profe. Y no me piden área total, me piden el volumen. Ya fue el chizo. ¿El volumen quién es? La fórmula dice A al cuadrado. Vaya. 4 al cuadrado. A su costado, raíz de 2. Ahí está. Todo eso sobre 2. Ya está. 4 al cuadrado, 16. 16, raíz de 2, sobre 2. Cuarta, cuarta, 3, 4. Ah, porque mi volumen será... Mi volumen será... 4 tercios y arriba raíz de 2, ¿no? Sigue conmigo. Y eso sería todo el volumen. ¿Sabes? Ya. Así va que lo haría hacer el volumen. ¿Ya? La altura... Bueno, la altura también es fórmula, chicos. La altura también es fórmula. Lo coloco acá. Tú vas a ver altura. Acá coloco. Lo voy a colocar, pero de nuevo voy a resolver ejercicio porque es aplicar esa fórmula como lo hemos aplicado con el resto. Solamente es reemplazar. ¿Ya? Profe, ¿cómo es la fórmula? Coloque ya. Es A raíz de 6. Todo sobre 3. ¿Ya? Profe, mi A vale 9, ya 9, entre 3, 3. Reemplazas o más cuando te piden la altura. ¿Ya? Listo. Entonces, eso sería el tetraedro regular. Aquí estamos trabajando con el tetraedro regular. Ahora, ¿cómo vamos al exaedo, al cubo? Ese cubito que está bonito ahí. ¿Cómo lo calculo, profe? Ya, ahí sí va a ser un poco más tedioso, ¿cómo? Va a ser más tedioso con los cubos. Área total, volumen ya. Área total, volumen ya. A ver, profe. ¿Cómo yo calculo estos que usted está colocando arriba? Porque también de repente los tengo que calcular. Algunos sí. Algunos sí. A ver, vamos a ver qué se puede calcular. A ver, vamos a ver. Primera pregunta de tu libro, ¿qué te dan para transformar? Para poder responder. Área total, área total, área total. Me piden el área total. Ya, vamos a calcular área total. Área de la superficie total. ¿Cómo calculo el área total, profe? Suma todas las caras. Suma todas las caras. ¿Cuántas caras, profe? Claudia me dijo, ¿no? Bien, todo el talón. No, pero habían seis caras. Y como es un cubo regular, todas sus caras, sus aristas, A, 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 A. A, todos los palitos son iguales. A, o sea, profe, son cuadrados, profe. Sí. Son seis caras que son cuadradas. ¿Y cómo calculas el área de un cuadrado? Profe, A por A. A al cuadrado. Pero como son seis caras, pues todo, área total, todo. O sea, ya construiste tu fórmula. Seis veces A al cuadrado. Eso es mi área total. ¿Ves? Facilito, sino con lo que te preguntaste, ¿verdad? Lo hemos utilizado. Y el volumen, profe. Ya, el volumen. El volumen solamente vas a multiplicar la base, la base que también todos los palitos valen A, 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 A. La base con la altura. ¿Las dos? No, una sola base. La base es un cuadrado. Tu área, A al cuadrado. Área del cuadrado, A al cuadrado. La altura, profe, A. Profes, A. Al cuadrado, por A, el volumen será arista, altura. ¿Está bien? A al cuadrado, por A, al punto. ¿Listo? Ya tienes el volumen del cero. ¿Qué más me van a pedir, profe? Me van a pedir también la diagonal principal. ¿No? Diagonal es de recta, ¿verdad? Pero la diagonal principal te van a pedir. ¿No? La diagonal principal, ¿cómo calculo esa diagonal principal? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo calculo mi diagonal principal? Vamos a ver si te piden. Ahora vamos con un patch. Me piden acá. No, con la altura. Vamos con el momento. A ver, a ver, a ver. No, no te piden. No sé qué me va a hacer. Ah, no. Si te piden y el hombre, ¿no? Si te piden y el hombre, ¿no? ¿O me parece? ¿Me parece o no me parece? ¿Cómo es la cuestión? ¿Ah? Si me piden, ¿no? Ya, tendríamos que colocarnos. La diagonal principal viene a ser de un acá, de un vértice a otro vértice. Opuesto. Ahí trazamos el diagonal. ¿Está bien? De opuestos, ¿ah? No voy a sacarlo. De una sola parte. Y esa diagonal principal es A raíz cuadrada de S. Nada más. Así vas a calcular. Ya, vamos a la acción, profe. Ya, vamos a la acción, vamos a la acción. Ya quiero línea de chanjol también, profe. Tengo que poner mi mágica. Ya, a ver. Dice el número 9. Número 9, profe. A ver, ya. Profe, vamos, vamos. Me quedan 6 minutos. Quiero acabar con este enlace nomás con ustedes. Con este enlace, a ver, lo intentemos aclarar, rapidito. Número... ¿Hecho? 6, ¿no? 9, 9, 9, 9. Sí, cubo. 9. 9, dice. Calcula el área de la acción. Y yo te acuerdo que podría asegurar. Área total. Área total, 9, profe. Me dan mi cubo. ¿Cómo es tu cubo? Así es tu cubo. Así es tu cubo. Ya, luego, rapidito, hacemos nuestro cubo. Rápido, rápido. Profe, acá está mi cubo. Ya, 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 muchas, muchas, muchas cosas. Profe, ahí está. Ahí está mi cubo, profe. Ya. ¿Qué es ese cubo? ¿Qué es ese cubo? Dice, uno de ellos, un palito vale 5. Así es. Polito regular. Porque es un polito regular. Cubo, ya. Característica del regular. Todos sus palitos son iguales. Ya, eso es tu ya sabes. ¿Qué más? Eh, profe, el área total. Ya, el área total, fórmula. Área total, la G es tu fórmula. No, pero ¿qué está? Acá está. 6 por A al cuadrado. 6. A. El palo. Al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. Por 6, ¿cuánto es? 150. 50. ¿Listo? Nada más. Sería el 9. Pasamos para el 10, profe. Ya, al 10. Al 10, porque rapidito, porque es un trato. Ya, 10. 3 con trato, 3 con reto. Ya, así está el 10. Algo parecido, profe, sí. Porque te estás hablando de un polito regular. Que tiene ese formato. ¿No? A, B, C, D, B, O, F, G, H. Que es un cubo. Acá, porque me dicen que esto vale. Eh, 2 metros, profe. 2 meses. Nada más meses. ¿Ya? Dicen que es un polito regular. Ah, profe, usted dijo que es 2, 2, 2, 2, 2. Todos los palitos valen 2. Chévere. El volumen, ya, profe. El volumen es así. Acá está. A al cubo. Agarras a un palito. 2. Y lo elevas al cubo. 2 al cubo. 8, profe. Ya. Y acá, goto, ejer. Dice el número 10. Allá, profe. Allá. El 11, profe. Ya, el 11 y último. Y con eso cerramos nuestra clase del día de hoy. ¿Ya? Con el 11. Con el 11 cerramos, profe. Con el 11. ¿Qué dice el 11? Profe, ¿otro cubo? Sí, otro cubo, campeón. Otro cubo, número 11. Profe, o sea, al coche nomás sale. Sí. Por eso, te he querido demostrar cada, cada, cada una de estas formulitas, ¿no? Para que no tengas muchos incómodos. Y el precio es trabajo. La diagonal, profe. Del polígono regular ABCDFGH. Bueno, pues, te voy a recargar porque tenemos tiempo, ¿no? Sí, tenemos. Ah, no. Ya, igual te voy a recargar. Dice, del polígono regular ABCD-EFGH. Recordando, profe, de hace rato. Este guión indica que hay dos planos. Este guión. Uno arriba y otro abajo, ya. Ah, y construye, ¿no? Si el que no te lo hagan, lo construyes. ABCD, el otro plano, profe, de abajo. E, F, 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 H. ¿No? Ya. Con esto, puedes graficar este sólido. Solamente con lo de arriba. Ya te expliqué el motivo. Sí, pero lo puedes ver. Ya. Se tiene la diagonal. O sea, la diagonal. Pues, la diagonal principal, ¿ah? Esta diagonal principal. Porque hay otras diagonales que son de cara a cara. Eso no tiene nada que ver. La principal. ¿Cómo se calcula? Acá está, profe. A raíz de 3. Ay, a profe. Pero mi A no me da un profe. Sí, sí te da un mi A. El 11 te dice que por acá, acá, acá hay un número, la 7. Acá está 7. Así dice tu libro 11. Ah, profe, ¿ese es mi palito? Sí. Ese es tu palito A. Dice que A lo vas a multiplicar por raíz de 3. ¿Listo? ¿Ya está, profe? ¿Ese es mi diagonal? Sí, ese es tu diagonal. Eso es mi día, o sea, mal. Y con eso estaríamos acabando, chicos. Voy a terminar de llamar lista de asistencia. Los que acaban de ingresar. Ya acabamos. ¿Dónde está? A ver qué, acá está. Llamo lista. Cuatro Leonera no está. Luis Díaz. Luis Díaz. ¿Está? Tampoco. Mijael. Ahí está. Presente. Junior Flavio no está. Yanely no está. Lealuz. Ha venido tarde, ya lealuz. Sander no está. ¿Sander está? Sander no está. Ah, no. Lealuz ingresó tarde, pues. Oye, ingresó tarde. No sé qué cara pasábamos con su vida. Steph, si está. Joseph no está. Flavia también ingresó tarde el día. Eric Sangama, si estuvo temprano. Lucero ingresó tarde. Lo hemos mandado a traer con Steph todavía. Jefferson no está. Giovanni también ingresó tarde junto con Claudia por ahí de Salombrá. Por ahí. O antes que. Ya. Listo, chicos. Chicos, eso sería todo por el día de hoy. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.